Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos, todos, alábanle al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén, aquí estamos hoy día domingo 3 de diciembre de 2023 en la sede nacional de la iglesia pentecostal a cosecha, hoy entre la iglesia está súper, súper colmada, gloria a Señor, y yo creo que igual va a estar también el 15 y el 16 que es el 31 aniversario, amén, y ahí va a haber un poco más, un poco más de gente, gloria a Señor, hoy la cena del Señor, aquí hay cerca de 4, más de 4 mil que van a pasarse, vamos a pasar cena del Señor, pero también hay visitantes, amén, bienvenidos todos a la casa de Dios, iglesia pentecostal a cosecha, gloria al Señor, vamos a orar un momentito, levanta su mano para Dios, para que esta cena, que la vamos a pasar, la pasemos con dignidad, amén, gloria al Señor, levanta tus manos, ansia tus ojos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios, 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 gloria del santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tu palabra dice Señor que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, si Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por todos los oyentes del programa la voz de salvación, que están escuchando la voz de salvación, tráiganlo Señor a este lugar, para que se congreguen, para que se salven Señor, tu palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, mucho más cuando veis que aquel día se acerca, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 razas te damos Señor, bendice la cena el día de hoy, bendice Señor las oraciones por los diezmos, por las ofrendas, bendice las oraciones por los votos Señor, bendice las oraciones por la campaña y la bendición de la victoria, bendice para el santo el agua, las prendas de vestir que traen, las fotografías que traen los hermanos, bendicela Señor, tú haces un Dios que hace maravillas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice la iglesia, aprende a gustar cosecha aquí en todo lugar Señor, el día que las plantas las harás crecer, y aleluya, 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 pero la simiente brotará de mañana, aleluya, y la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y los dos esperados, en tu palabra Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 sí Señor, ven a arrebatar tu iglesia Señor, ven a arrebatar tu pueblo Señor, bendice, bendice para el santo, la cena en este día, bendice el hogar, la familia, el trabajo, bendice para el santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, y reprendo demonios, reprendo Espíritu Mariano, salgan demonios, salgan demonios, salgan del nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, vamos a la palabra de Dios en San Juan, capítulo 8, versículo 31, adelante, abra su santa vida, gloria al Señor, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más, yo quiero más y más de Él, amén, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, vamos a la palabra de Dios, en San Juan, capítulo 8, versículo 31, adelante, la verdad os hará libres, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios, dice así, dijo entonces Jesús, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres, Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, gloria al Señor, y el esclavo no queda en casa, para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que, si el Hijo libertad es, seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente libres, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, levanten su mano para Dios, oremos, comienzan a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aliméntanos Señor, con tu palabra, está escrito que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, te damos, gracias Señor, aleluya, bendice el día de hoy la cena, Señor, manténgnos en tu presencia, Señor, tu palabra dice el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo permanezco en él, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, y reprendo demonios, reprendo espíritu y partoración, reprendo brujería, salga demonios, salga demonios, salga, en nombre de Dios, amén, llame, gloria a Dios, tome el asiento, sienta, gloria a Dios, aleluya, tome el asiento, tome el asiento, y escuche con mucha atención la palabra de Dios, amén, escuche con mucha atención el Señor Jesús, dice el que es de Dios, palabra de Dios, oye, amén, está atento con la palabra de Dios, para no dejarla caer, para hacer la palabra de Dios, para que el diablo no nos engañe, el diablo engaña, es el impío, Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice, el justo sirve de guiar a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar, el camino de los impíos es la obra de Satanás, utiliza a los impíos para hacer errar al que quiere ser salvo, al que quiere ir a la vida eterna, y a su nombre, a su nombre, hoy había un hermano por ahí que está predicando, me dice, pastor, llegó una persona, donde yo estaba predicando, oramos y se sanó de sus enfermedades, estaba bien enfermo y se sanó, por ahí vino un impío, y le dijo que todas las iglesias son iguales, y se lo llevó a su iglesia, según dice, ya no regresó, no está predicando el hermano, sino se lo llevó a su iglesia, ¿con qué engaño? que todas las iglesias son iguales, esa es mentira del diablo, cuando usted le habla así, reprenda en el nombre de Jesús, ese es el diablo, el pueblo de Dios no es contencioso ni mentiroso, el pueblo de Dios dice la verdad, y no está manipulando a nadie para llevárselo a su iglesia, ¿quién vive? ¿Quieres que vayan a tu iglesia? Haz lo que Jesús dice, y Dios te va a llevar gente a tu iglesia, ¿quién vive? aquí dice la verdad os hará libres, ¿y quién es la verdad? se llama Jesucristo, Él dice, yo sé el camino, la verdad y la vida, nadie viene al pare, si no es por mí, ¿verdad, Señor? Él es la verdad, no hay otra verdad, Él es el camino, el que camina en este camino, por más torpe que sea, no se va a extraver, dice la vida, el que camina en este camino, ¿cuál camino? el camino que caminó el Señor Jesús, ¿y a su nombre? también dice, yo soy la vida, Él es el dador a la vida, para eso ha venido del cielo, Él es Dios, hecho carne, se hizo hombre, así como nosotros, nació de una mujer virgen, enjentrado por el Espíritu Santo, que es Dios, y se bautizó a los 30 años, ayunó 40 días y 40 noches, y lloró toda una noche, y Dios lo ungió con el Espíritu Santo, hecho 10, 38, dice, así como Jesús fue ungido, así como Dios ungió a Jesús, con el Espíritu Santo, y como este anduvo haciendo bienes solamente, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, Jesucristo es el que viene a sanar, los que están oprimidos por el diablo, ¿quién vive? y el diablo te esclaviza con el pecado, y cuando uno viene a Jesucristo, es para no ser más esclavo del diablo, ni del pecado, sino va a ser, como se llama, siervo y sierva de Dios, y a su nombre, a su nombre, pero el diablo trabaja, y muchos de los que ya no están, en el poder de Dios, los tumba, entonces el Señor los llega a tumbar, ¿y por qué los llega a tumbar? por la desobediencia, ahora Señor, aleluya, por la desobediencia los llega a tumbar, por eso me ha tumbado un dirigente de una iglesia, ¿por qué? porque no hizo lo que Dios agrada, un dirigente tiene que estar, en la obra de Dios, cuidando las ovejas, mirando por su reballo, ahora Señor, por ahí había un hombre, Dios, un diácono, que en vez de cuidar a las ovejas, ayundar, el día que debía de ayundar, estaba fornicando, o sea que ese no estaba ayundando, eso no le interesa a las ovejas, y por fornicar, Dios los sacó a la luz, y perdió soga, cabra, y estaca, ¿quién vive? ya no pasa cena, durante dos años va a pasar cena, siempre que se porte bien, si sigue pecado es cosa de él, gloria, Señor, ¿quién vive? el que cae disciplinado, tiene que apartarse del pecado, porque si no va a seguir en disciplina, simplemente, hoy día viene un hermano, me dice, pastor, ya cumplí dos años de mi disciplina, y me toca pasar cena, ¿y por qué está disciplinado usted? por adulterio, por adulterio, hace cuánto tiempo, dos años, y cuando fue la última vez, que estuviste con esa persona, que estabas adulterando, hace dos meses, ¿quién vive? hace dos meses me dijo, ya, dos años más, si en estos dos años, no vuelves a adulterar con esa persona, vas a pasar cena, se te disciplinó, para que te arrepientas, y tú sigues adulterando, y como ya va a pasar cena, dos meses, ha dejado de adulterar, aleluya, ¿quién vive? vuelve, cuando se arrepiente, y deja de hacer lo que estaba haciendo, pues, si sigue haciendo lo que está, por cuánto está disciplinado, va a seguir disciplinado, como hace dos meses, que ha dejado de adulterar con la mujer, aleluya, ahora nuevamente, sigue dos años más, ojalá no siga adulterando, porque si sigue adulterando, no va a volver hasta que se arrepienta, y el Señor puede quitar su candelero de esa persona, y le quita el candelero, olvídese, su salvación ya no está aquí, ¿quién vive? a su nombre, Dios es amor, misericordia, pero también es ira, amén, aleluya, aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permanecires en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿qué nos está diciendo acá? que hay discípulos verdaderos, y hay discípulos que no son verdaderos, ¿quiénes son los que no son verdaderos? los que no permanecen en su palabra, o sea, no hacen lo que la palabra de Dios dice, a ver a su día, San Juan 14, 23, aleluya, aquí nos dice el Señor Jesús, ¿quiénes son verdaderamente sus discípulos? ¿quiénes son los que le aman? ¿quién vive? respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con, el que me ama, si yo le pregunto a alguien, damas a Dios, va a decir que sí, aleluya, todo el mundo va a decir que sí, pero, hay una señal al que ama a Dios, su palabra la va a guardar, aunque el mundo, aunque el que no conoce a Dios, leía que es un pecador, pero está guardando la palabra, y la palabra la limpia, y lo sigue limpiando, y va a estar como un agua cristiana, y a su nombre, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará, la va a leer, va a tratar de memorizársela, de tenerla en su mente y en su corazón, la va a repetir a otros, porque eso también nos manda, la palabra es el que hay que hablar, la palabra de Dios, que hay que predicar, el que se avergüenza de mí, yo también me avergüenza de él, ese que no habla, no está guardando la palabra de Dios, ahí está el problema, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién vive? la salvación, el Señor dice, por cuanto, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, yo te pongo una puerta, abierta, que nadie la puede cerrar, es lo que dice el Señor, por cuanto, has guardado mi palabra, la has leído, y la has hecho, y no has negado mi nombre, porque en mi palabra, dice, pues que hables de mí, que si te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergüenzar de ti, por eso hay que hablar la palabra de Dios, tenga cuidado ya, hay caminos, que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte, y a su nombre, respondió Jesús, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él, morada con él, es el templo del Dios viviente, y nosotros somos el templo del Dios viviente, oramos por un enfermo, y el Dios viviente sana a ese enfermo, lo liberta, lo derrota Satanás, y muchas veces Satanás sale gritando, quien vive, quien vive, la oración, entonces aquí tenemos, esos son los verdaderos discípulos, y acá en San Juan 8 dice, en esto conoceréis, que soy verdaderamente mis discípulos, en que guardéis mis palabras, ahora Señor, que guardéis mis palabras, yo acá estoy descubriendo miembros, que tienen Biblia, pero no saben, ni a dónde está, ni a dónde está el libro, que yo a veces le digo, a ver, abre tu vida, le hablo de Tesalonicense, está buscándola por genes, que mensaje es eso, que no conocen, nunca la vida, que pretextos tienen, hay pastores que casi no se leen, dicen no veo, dicen que vive, cómprate una vida más grande, que tenga letra más grande, porque hay vidas que tienen letra más grande, para el que no ve mucho, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, y que cosa le respondieron al Señor Jesús, cuando dijo, seré verdaderamente mis discípulos, le respondió, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, tú seréis libres, aleluya, que me ven, respondones los judíos, sí o no, aleluya, y el respondón, es peligroso, la Biblia dice, que aún el necio que calla, será, estará, estará, junto con los sabios, cuando el necio calla, aquellos eran necios, pero no callaban, le refutaban al Señor Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, seréis libres, y no hemos sido esclavos, y si eran esclavos del César, por un lado, y por otro lado, eran esclavos del pecado, el pecado esclaviza a la persona, cuando lo practica, y el pecado del diablo, 1 Juan 3,8, dice, el que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca, desde el principio, el primer pecador, es el diablo, aleluya, y el ha contaminado al mundo, para que le sirvan a el, con el pecado, y está esclavizado por el pecado, por eso que el mundo, no puede este, dejar de pecar, ¿quién vive? cuando viene a Jesucristo, Cristo lo perdona, y lo liberta, y le da su Espíritu Santo, para que deje de pecar, y ponga por obra, los mandamientos de Dios, y a su nombre, los que le respondieron, linaje de Abraham, somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, tú seréis libres, aleluya, ¿quién vive? linaje de Abraham, pero Abraham no hacía lo que ellos hacían, pero decían linaje de Abraham, porque querían en Abraham, pero Abraham no hacía lo que ellos hacían, Abraham era un hombre de fe, ellos no tenían fe, ¿quién vive? Jesús le respondió, cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, aleluya, esclavo es del pecado, todo aquel que hace pecado, y a su nombre, y el esclavo no queda en la casa, para siempre, el hijo si queda para siempre, así que, si el hijo libertara, seréis verdaderamente libres, ya no practicas pecado, porque el hijo te libertó, seréis verdaderamente, libres, y a su nombre, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, aleluya, y Abraham no mataba a nadie, Jesús le dice, tú dices que eres descendiente de Abraham, sé que eres descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, que vive, aleluya, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, aleluya, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, Jesús, hacía lo que el Padre hacía, los judíos no hacían lo que hacía el Padre de Jesús, hacía lo que decía vuestro Padre, no el Padre de Jesús, sino vuestro Padre, ahí Jesús está hablando de dos pares, el Padre que lo mandó al Señor Jesucristo al mundo, para morir por nosotros, que es el verdadero, el Dios eterno, y vuestro Padre que tenía los judíos, el diablo, aleluya, ¿quién vive? por eso no dice, soy de mi Padre, no, Él dice, vuestro Padre, ustedes, ustedes me procuran matar, porque son de vuestro Padre, vuestro Padre que, el diablo que ha venido para hurtar, matar y destruir, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, ahora vamos a hablar algo de los diáconos, ahora subíblen en Hechos capítulo 6, para que usted conozca, cuando se iniciaron los primeros diáconos, ahora Señor, aquí hay diáconos, varias iglesias hay diáconos, necesitamos más diáconos, que viven colaboradores también, pero para colaboradores va a llenar una hoja, y algunas preguntas para ver si usted conoce la Biblia, porque usted como colaborador va a enseñar a otros, y si usted no conoce la Biblia, ¿cómo va a enseñar? Para diáconos también, tiene que ser lleno de sabía, y también enseñar a otros, que viven, y saber pecar, porque hay algunos que no saben pecar, aleluya, dejan rastro, aleluya, ¿quién vive? por ahí un diácono que lo hemos descubierto, mirando pornografía, en el celular que se utiliza para la obra de Dios, imagínese, no conoce a Dios, ¿cómo yo voy a agarrar una cosa que es de Dios para pecar? la pornografía es pecado, igual que la adulteria y la fornicación, aleluya, y no tiene por qué pecar, porque primeramente ya es un anciano, que ya no puede comerse, creo, ninguna galleta, después, ¿quién es su esposa? ¿quién es su esposa? debe de hacer lo que la Biblia dice, acá, con su esposa, pero no agarrar, el celular de la iglesia, para buscar pornografía, ¿quién vive? por ahí se escuchó la noticia, un hermano se perturbó, y dio quejas, que el celular que se utiliza para la radio, estaba, o sea, había dejado ahí, la pornografía, de que alguien la había visto, ahora como seis, ahí hay como ocho, que hacen radio, ¿cuál de los ocho es? ¿quién vive? ¿ya? ¿cuál de los ocho es? ese que hizo eso, dejó rastro, porque no sabe pecar, a veces yo le digo, ustedes, si quieren pecar, aprendan, si quieren pecar, algunos que ni pecar saben, quieres pecar, pecar, pero no dejes rastro, este agarraba el celular, buscaba pornografía, 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 como ocho, cosas de pornografía, y la dejaba ahí, y el que lo reemplazaba, iba, miraba, ahí estaba la pornografía, pero no sabía de quién era, quién lo había visto, y quién lo había dejado ahí, ¿quién vive? me lo llevaron, ustedes no han sido, habían como cuatro ahí, nosotros hemos sido, ya, este dejó rastro, y va a pasar por este camino, ya, dejen el celular ahí, borren todo lo que está ahí, y dejen el celular normal, y no digan nada, ahora señor, mañana le toca a Julano de Tal, ya cuando se va a Julano de Tal, lo miran, si no hay nada, es porque no es ese, tal día va a venir Julano de Tal, y después que ya termina, lo miran, y si allí está, la pornografía, ese es, ¿por qué? porque está dejando el rastro, porque vive, aleluya, y así se hizo, entró uno a hacer radio, todo porque utiliza el celular, porque le llaman, le mandan mensajes, para eso es, pero mensajes sanos, entonces le toca al otro, le tocaba de noche, y a eso de las once, aparece, aparece el celular con la pornografía, ¿quién es? este que estaba acá, este que hizo de tal hora, a tal hora, yo le voy a preguntar, me va a decir que no, pero el rastro está ahí, ¿quién vive? ha dejado rastro, es el rastro, aleluya, ¿quién vive? y la Biblia me dice, mira el estado de tus ovejas, aleluya, porque va a entrar la paja, y tienes que cortarla, tienes que cortar la paja, los espinos, todo eso, tienes que sacarlos, que me vean, entonces ya lo descubrimos, pero donde, él no pudo decir nada, 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 lo único que yo le digo, di la verdad, si no queda disciplinado ahorita, di la verdad, el rastro ya se te encontró, ¿de qué pastor? ¿tú utilizas el celular de la iglesia para mirar pornografía o no? no pastor, estaba buscando el mensaje de Jesucristo, y no sé qué, el mensaje de Jesucristo no se busca en celular, ni en pornografía, se busca en la Biblia, ahí se busca, aleluya, él acude y deja ahí toda la pornografía, todo lo que ha visto, ¿por qué lo ha visto? si no lo ha visto, eso no se queda, en el celular sale, usted lo pasa, lo pasa, si usted no lo mira, eso se desaparece ahí, si usted lo mira, se va a quedar, usted lo puede borrar, pero si no lo sabe borrar, se va a quedar, y el que entra después, lo va a encontrar ahí, ¿qué me vean? a su nombre, y así, imagínese, un diácono, mirando pornografía, fue, no era un joven, nada, ni jóvenes, ni adultos, deben estar ahí, es un ancianito ya, aleluya, pero ancianito, mirando, pecado, es lo que dice la palabra de Dios, algunos, no conocen a Dios, para vergüenza, vuestro Dios, y a su nombre, y que Dios lo está mirando, y Dios sabe, que está agarrando, su instrumento, de la obra de Dios, su utensilio, en otras maneras, para pecar, con ese utensilio, que me vean, increíble, aleluya, otro, se fue a fornicar, el día miércoles, y también lo descubrieron, aleluya, acá en la vida, que dicen, que Dios, con que está, con el que está enojado, va a permitir, que caiga, en la mujer, extraña, y cayó, aleluya, que vivo eres, te vas a fornicar, y justo, se va a fornicar, el día miércoles, y su papá, ayer me declaró, pastor, yo mandé a mi hija, a la iglesia, porque pertenece, al coro de jóvenes, y creo que iba a participar, y llamé, a mi hija, para ver si había llegado, a la iglesia, el celular apagado, que raro, se preocupó, que le pasaba a mi hija, de repente, algún accidente, le llamó al dirigente, que ahorita está disciplinado, era miércoles, día de ayuno, para preguntarle, si su hija, había llegado, a participar, el coro de jóvenes, y también, el celular apagado, entonces, el padre de familia, me lo contó, me dijo, este se ha ido, con mi hija, al hotel, y así había sido, que vive, aleluya, no hay nada, que quede oculto, por si acaso, claro, el padre es cristiano, es creyente, él no busca venganza, del mismo, él oró a Dios, no dijo nada, no acusó a nadie, porque es su superior, sí, pero hay un superior, más que este superior, quien es Dios, aleluya, él ha orado a Dios, y Dios lo saca a la luz, en el momento, más terrible, quien vive, lo saca a la luz, Dios mismo, Dios mismo, permitió eso, eso viene de parte de Dios, quien vive, se iba a casar, a todo dar, una boda majestuosa, aleluya, quien vive, aleluya, todo preparado, faltando una hora, para la bendición, porque ya estaban casados por civil, aparece la foto, que la joven le había tomado, que vive, ya no puede casarse, esa foto llegó a mí, de ese momento, quedaba disciplinado, automáticamente, en ese momento, y la joven tampoco, ya no quiso casarse, porque a ella se la mandaron, porque vive, a su nombre, y eso venía, de parte de Dios, Dios lo sacó así, y ha quedado avergonzado, totalmente, mal, ahora Señor, ha quedado avergonzado, está disciplinado, todo, aleluya, su familia también, ha ido de salas, a la boda, creo que han ido, con dos carros, aleluya, y se enteran, pues que no hay boda, no hubo boda, ¿por qué? porque no podía haber boda, así, que vive, los diáconos, tengan bastante cuidado, dirigentes, tengan cuidado, Dios no puede ser burlado, ahora Señor, aleluya, hay, otra revelación, es que si yo, la va a sacar a la luz, también, que hay algunos, que están cuidando, plantas, que son del pastor, y esas plantas, tienen fruto, pero se están sacando, los frutos, y por ahí, hay uno que se sacó, que sacó frutos, sin que el pastor sepa, y se volvió loco, no sé ahora, cuál será su vida, se volvió loco, que vive, sus padres, confesaron, que había tomado dinero, de la obra de Dios, para comprar un terreno, no sé qué, los padres, confesaron, y los padres, devolvieron el dinero, que me vean, pero también, los padres, hipócritas, van a devolver dinero, a la librería, yo les dije, échalo a la librería, al cofre ahí, porque es dinero, de los frenos, para contarlo, ya eso no es dinero, así que se puede gastar, haciendo mal, no, aquí, hay un orden, una contabilidad, ya, esta ley, está totalmente, constituida, y por las autoridades, terrenales, que me vean, aquí tenemos, libros contables, la ofrenda, que vaya, esa ofrenda, que se cuenta, se pasa al libro, de caja, se pasa al contador, y el contador, la pasa a la zona, así funciona esta iglesia, así funciona, también la librería, así funciona, cadena de radiovisión, aquí tenemos, tres rucos, de la iglesia, persona jurídica, la radio, persona jurídica, y la librería, persona jurídica, ¿quién vive? A su nombre, así funciona, y todo eso, está en contabilidad, compramos algo, nosotros, tienen que darnos, factura, un monto, de los mil soles, para arriba, tienen que darnos, el voucher, o también, nosotros, tenemos que depositar al banco, cuando te pagamos, y cuando alguien, también, tiene que, ha comprado algo, tiene que mostrar, el voucher, y ese voucher, se lleva al contador, y ese, ese voucher, se va a la zona, se va directamente, el contador, solamente para que ponga, y así, 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 y confirme, lo que la zona, ya tiene, ¿quién vive? así fue yo, esta iglesia, no es una iglesia, de montón, no, 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 ahora se yo, ¿quién vive? y eso, de saber los hermanos, aleluya, ¿quién vive? a su nombre, por ahí, otro también, cometió errores, en Cajamarca, primero, le mataron a su hijo, y yo sabía, por qué, le habían matado a su hijo, pero yo no puedo decirle, hay cosas, que yo no puedo decirle, aleluya, que me ven, pero yo sabía, y siguió, y siguió, y después, el señor me dice, trae, que se regrese de Cajamarca, que venga aquí, a hacer la obra en Chiclayo, ahora el señor, va a seguir en la obra, pero que venga acá en Chiclayo, con su esposa, sus hijos, que quedaban, y sus cosas, todo, que me ven, y yo le dije, lo que había dicho Dios, y me dijo, que renunciaba de la obra, y a qué voy a hacer yo, y que se volvía a Cajamarca, y en Cajamarca, no podía estar, ¿por qué? porque ahí había otro día gente, y si él estaba allí, los va a perturbar, pues, va a hacer división, la gente va a poner su mirada, en él, porque ahí lo conocían, que venga, por eso no ponga la mirada, en el hombre, ponga la mirada, en Cristo Jesús, ya, entonces, por esa causa, es que ya, él dejó de ser miembro, porque él lo tenía que estar, y por qué se fue a Cajamarca, porque tenía bienes, y de dónde tantos bienes, si solamente tiene una ayuda pastoral, para su alimento, su vestido, y de dónde tantos bienes, imagínese usted, que vive, a su hijo lo mataron, porque había prestado, creo, 40 mil soles, a un impío, y de dónde tenía su hijo, 40 mil soles, recién, creo que había cumplido 18 años, y a su nombre, aleluya, imagínese, Dios manda a juicio, las cosas no suceden, por haciendo más, no, las cosas no suceden, haciendo más, a un cristiano, no lo suceda, haciendo más, Dios lo guarda, y Dios lo cuida, pero cuando hay algo, entonces, ahí viene el problema, siempre, tiene que haber algo, por qué viene eso, y a su nombre, al impío, y bueno, limpí por su impiedad, y se le parecen cosas, pero al cristiano, no, cristiano, que está guardando la palabra de Dios, el Señor dice, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas, y al que tiene esa guerra, yo voy a pelear por él, por ti, vendrá, el enemigo, como río, más el espíritu, y yo voy a levantar, la bandera contra él, y a su nombre, a su nombre, vamos a leer, lo que dicen los diáconos, ya, hay muchos que son diáconos, dirigen, obra de Dios, el diácono, cuídese, cuídese, este diácono, que ha caído, en fornicación, es un diácono, y yo lo aconsejé, y le volví a aconsejar, ahora Señor, se divorció de su mujer, el otro día, por qué divorciarse de su mujer, al divorciarse de su mujer, yo ya, tenía un concepto de él, que él se quería casar, con otra mujer, lo era Señor, y así fue, lo era Señor, y se iba a casar, pero antes de casarse, había estado haciendo cosas, que no conviene, lo era Señor, y como tenía camioneta, que la manejaba, camioneta de la iglesia, ahí estaba haciendo cosas, lo era Señor, las camionetas, no se utilizan, para el pecado, no se utilizan, para el pecado, para llevar a una mujer, y ponerme a conversar, ahí con esa mujer, no, lo era Señor, que a mí, se utiliza, para la obra de Dios, exclusivamente, él tenía camioneta, que es de la iglesia, y yo ya, me sospechaba, que él, en la camioneta, andaba con algunas hermanas, y así ha sido, por eso, que llega a caer, bien feo, la oración, que a mí me ven, a su nombre, y a la mujer, no le perdonó, y como no le perdonó, a su mujer, porque yo le dije, que le perdonen, porque yo sabía, que la mujer, había hecho lo que hizo, porque él, también estaba haciendo igual, y tuvo una especie, de venganza, y cuando el otro, ya le, le hace confesar, que a pecado, la traía a la iglesia, ya, yo traté, de decirle, que le perdonen, me dijo, no pastor, yo no le perdono, yo me voy a divorciar, con ella, te quiero divorciar, le pregunté a la señora, usted se quiere divorciar, con él, si él dice, que se divorcia, yo me divorcio, porque si es pecado, pero ella no decía, nada, su esposo lo respetaba, al esposo hay que respetarlo, que a mí me ven, no le falta el respeto, al esposo, hay esposas, que le, le miran el celular, al esposo, y cae ese pecado, oye, una hermana, pasaba allí, por faltarle el respeto, a su esposo, el diablo mismo, le ha puesto un mensaje, que él está conversando, con otra mujer, y esa mujer, enterándose, que la hermana, está hablando eso, pasa, y me informa, va a llamar, a las personas involucradas, pregunta a la persona, que supuestamente, a la que le ha mandado, le digo, a usted le ha mandado un mensaje, no pastor, usted le ha mandado el mensaje, no pastor, yo no tengo celular, yo tengo celular, pero lo maneja mi hija, no lo manejo yo, y a, usted le mandó el mensaje, no yo no le mandé el mensaje, a usted le llegó un mensaje de ella, no pastor, dice el esposo, entonces, ¿cómo ella se entera? ¿cómo se enteró usted? es que yo le cogí su celular, y ahí estaba el mensaje, ahora si aquí me ven, hasta el diablo, le puede poner un mensaje, por si acaso, sabe usted eso, no, el diablo, te acusa, que usted no, que no respeta a su esposo, y te puede mandar, un mensaje, para hacerte pecar, con la lengua, que me ven, el hecho que ella dice, que le había llegado un mensaje, y ese mensaje, eso, eso lo comentaba, con otra persona, entraba en murmuración, esa murmuración, si le dio ese mensaje, quiere hablar, pues tiene que hablar, con el pastor, entiende, pero no tiene que estar murmurando, dice que estaban, en un lugar reunidos, como tres, cuatro personas, y allí había una niña enferma, y esa niña enferma, estaba escuchando, lo que la esposa decía, que yo le encontraba a mi esposo, que es Julana de tal, que era la mamá de la enferma, le mandaba mensajes, a su esposo, y a su nombre, y la esposa, dice que no le manda mensajes, y por qué acontece eso, porque no respeta a su esposo, está revisándole su celular, no revise los celulares, de su esposo, si usted quiere ser salva, respétele, el esposo es cabeza de la mujer, la mujer está sujeta a su esposo, en todo, y si posible, decirle, mi señor, que me vea, al menos, mi esposa, nunca me revisa, mi celular, ni yo tampoco, reviso su celular, porque respeto, guarda respeto, o no, si mi esposa, nunca me revisa, que si puede revisármelo, porque yo dejo mi celular por ahí, pero ella nunca, me revisa el celular, si alguien me llama, siervo, lo está llamando, y nunca está lleno, a ver quién le llama, ahora señor, ese respeto, que deben hacer, los casados, la casada, no debe faltarle respeto, a su esposo, su esposo es su señor, aleluya, que me ven, a ver, a cuánto les está caendo, levante la mano, uno, ahí hay una, aleluya, gracias por si se le da, otra, una nomás, no creo, el 50% de casadas, que me ven, ojalá sea el 50%, que respetan al esposo, que no lo respeta, le agarra su celular, no le agarra su celular, salvo que usted quiera, hacer una llamada, y le pide permiso, quiero llamar, préstame tu celular, pero no tiene que estar, usted hurgando, nada, cada uno va a dar cuenta, a Dios, y a su nombre, por eso la Biblia dice, guárdate, la que es verme a tu lado, y a su nombre, va a estar hablando de ti, que te ha mandado un mensaje, y no le ha mandado un mensaje, no le ha mandado un mensaje, gracias a Dios, se reconciliaron, y pueden pasar cena libremente, pero si pasa cena, ahí vienen problemas, se enferma la persona, gloria al Señor, y después, ay, me estoy enfermo, pase cena, porque pasa cena, innebidamente, y a su nombre, la mujer tiene que ser respetuosa, de su esposo, ya, y el esposo también, amar a su esposa, como a su mismo cuerpo, ya, porque no son dos, sino, uno solo, vamos a leer, lo que dice de los diáconos, ya, la elección de siete diáconos, hechos capítulo 6, versículo 1, adelante, en aquellos días, como creciera, el número de los, de los discípulos, hubo murmuración, de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, eran, desatendidas, en la distribución, diaria, entonces, los dos, se convocaron, a la multitud, y a los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros, dejemos, la palabra, de Dios, para servir, a las mesas, aleluya, quien vive, buscar, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones, de buen testimonio, llenos, del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes, encarguemos, de este trabajo, y nosotros, persistiremos, en la oración, y en el ministerio, de la palabra, agradó, la propuesta, a toda, la multitud, y eligieron, a Esteban, baroyeno, de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Tomás, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito, de Antioquía, a los cuales, presentaron, ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron, las manos, y crecía, la palabra, del Señor, al número, y el número, de los discípulos, se multiplicaba, grandemente, en Jerusalén, también, muchos, de los sacerdotes, obedecían, la fe, amén, crecía, la palabra de Dios, crecía, los creyentes, así como, la iglesia, la cosecha, ahorita, vamos a hacer, la tallenecito, acá, gracias a Dios, que están pasando, por ahí, o tan eso, porque si no, no entran, todos aquí, que me ven, así crecía, la iglesia, la primitiva, también, gloria, al Señor, pero ya habían sembrado, acá, se corrigieron, ya, pero te corregiste, muy tarde, tenga cuidado, no siempre, no digas, siempre, después me arrepiento, te arrepientes, pero vas a cosecharlo, de todas maneras, a los apóstoles, los estaban llamados, para repartir comida, ni de dar comida, porque la iglesia, no se come, y ellos, buena gente, repartían comida, a los griegos, y a los judíos, también, que no son los griegos, los que no son judíos, igual la guerra, que hay ahorita, y la iglesia, ¿por qué ha sido eso? por también, repartirles comida, no comida en platos, así como repartir acá, si no le daban, de comer Israel, a jamás, y a Gaza, le daban comida, le daban agua, y le daban luz, gratuitos, porque el pueblo de Dios, es un pueblo bondadoso, pues que me ven, es la bendición de Dios, y Dios no quiere, que comparta la bendición, con el pecador, aquí, habían dos tipos de personas, israelitas, y, griegos, que me ven, a su nombre, a su nombre, esto griegos, no es el pueblo de Dios, pero le daba de comer, y quienes repartían, quienes se podían, a repartir, los, los apóstoles, entonces, llega la reacción, dada, dice, no, no está bien, que nosotros, estemos repartiendo, a la comida, y hay murmuraciones, de las viudas, que no, les han dado, de comer, que me ven, aleluya, y murmuraba, pues, y los que repartían, los apóstoles, entonces, ya nos repartimos comida, nos dedicamos, a predicar la palabra de Dios, y nombramos, siete diáconos, para que estos siete diáconos, se encarguen, de repartir la comida, y los nombraron, como dice acá, oraron por ellos, repartieron comida, no repartieron comida, no repartieron, que pasó, vino la persecución, al primero, que lo agarraron, fue a Esteban, inmediatamente, ahí está, que cosa es, la ira de Dios, la ira de Dios, ya lo habían hecho, trataron, de arrepentirse, de hacer, pero todavía, querían seguir dando comida, y a Dios, no se agradece, que la iglesia, se reparta comida, que me ven, el que da de comer, es Dios, él es el que hace llover, para que coman, todos, los habitantes de la tierra, ya su nombre, la vida dice, que Dios, hace vivir en paz, con sus enemigos, cuando, cuando agradamos a Dios, Proverbios, capítulo, 16, versículo 7, creo que está, aún, tus enemigos, estarán en paz contigo, cuando, agradas a Dios, no, no agradas a Dios, tus enemigos, se levantan, es lo que pasó, acá en este tiempo, y es lo que está pasando, ahorita también, igualito es, ahorita están en guerra, que me ven, ahí no fue guerra, sino una persecución, a la iglesia, ¿por qué? por dar comida, ¿por qué daban comida? porque había mucha ofrenda, y la ofrenda, no es para eso, la ofrenda es para Dios, ¿ya? había mucha ofrenda, la Biblia dice, que vendían casa, a los primeros cristianos, vendían, heredades, y la traían, y la ponían, a los pies, de los apóstoles, para la ofrenda, y el que ofrecía, algo y no cumplía, se moría, ahí está Ananias y Zafira, se contagiaron, estos, dan, vendían su casa, el otro, vendían su terreno, está dando la ofrenda, para Dios, y nosotros, vamos a vender también, esta propiedad, para traerla para Dios, al decir eso, esa propiedad, ya no era de Ananias, y Zafira, era de Dios, porque ya la prometió, y si la vendieron, pero cuando la vendieron, Satanás, se metió en su corazón, para engañar, al Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo, vamos a sacar la mitad, y le decimos, que en este precio, se lo hemos vendido, y se pusieron de acuerdo, los dos, y los dos murieron, los dos se murieron, que me vean, Hechos capítulo 5, ahí está eso, ¿por qué? por ofrecer algo a Dios, cuando a Dios, hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace, los insensatos, mejor es que no prometas, antes que prometas, y no cumple, y a su nombre, a su nombre, y usted cuando se bautizó, o ha hecho una promesa, ¿sí o no? ¿está dispuesto usted, a guardar los mandamientos, de Dios? sí, y por eso se le bautizó, por eso se le bautizó, si usted dice, no, no se le bautiza, otro día será, quedamos como amigos, pero, no te puede bautizar, porque tú ya me estás diciendo, que no vas a guardar, los mandamientos de Dios, aleluya, que me vean, usted dijo, que sí está dispuesto, a guardar los mandamientos de Dios, pero ni siquiera los limpia, uno de esos mandamientos, es este libro de la ley, que yo te mando hoy, estarán de día, y de noche, en tu boca, para que medites, y hagas conforme, lo que está escrito en él, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, y a su nombre, a su nombre, para que medites, en ese libro, y hagas conforme, lo que está escrito en él, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te va a salir bien, tendrás para prestar, tú no pedirás prestado, y a su nombre, el problema está, que como tiene mucho, ya quiere repartir con las demás, para que los demás, te estén en paz, nada, eso no hay en el Padre de Dios, aleluya, estamos en paz, y te guardamos la Padre de Dios, que no digan que te llevan mucha plata, es cosa de ellos, la plata no es de nosotros, es de Dios, ya, que nosotros la disfrutemos, sí, porque es nuestro Padre, quieres que también te haya bendición de Dios, conviértete a Dios, y ven a la casa de Dios, y no estés criticando, al que Dios lo bendice, porque pecas más, que me ven, así de sencillo, si sabes que el pueblo de Dios, es bendecido, porque no te vienes con el pueblo de Dios, y pero me da vergüenza, hacer el Evangelio, así con tu vergüenza, pues, y siguen en tu miseria, caminando a la condenación eterna, y a su nombre, aleluya, aleluya, el que, el que cree en el Evangelio, no se avergüenza, porque es poder de Dios, el Evangelio es para personas sabias, el Evangelio es para personas, que quieren dejar lo malo, y seguir lo bueno, el Evangelio es vida eterna, y poder del Espíritu Santo, y a su nombre, y por qué, en vez de criticar, no te vienes para acá, oyente, no critiques, y vente para acá, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, y a su nombre, aleluya, critican, por qué no critican, por envidia, por envidia, Dios te bendice, hasta que sobre, abunde, y a su nombre, ahora nos vamos ahora, a Timoteo, capítulo 8, otra vez de los diáconos, ya diáconos, aquí hay bastantes diáconos, ¿a dónde estará ahorita, esa mañana, allá hay algunos, cuantos, que a mí me, aquí hay bastantes diáconos, por otra iglesia, está bien diáconos, ahora Señor, aleluya, pero predique los diáconos, a que le corte la cabeza, como a Esteban, que lo apedrearon, pero vio el cielo abierto, y, él dijo Señor, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, que a mí me, pero se fue con el Señor, se fue como un héroe, aleluya, cuantos quieren irse como héroes, levanten la mano, para eso tienen que predicar la palabra de Dios, cuando predicas la palabra de Dios, te vas a encontrar de todo, no vas a pelear físicamente, porque nosotros no peleamos físicamente, ya, vas a pelear con las armas espirituales, que Dios te da, nosotros tenemos armas espirituales, la espada en nuestra boca, usted dice la palabra, y esa palabra le calla, recuerdo a uno que, en Chota, el estadio, y en Exito, un mar de gente, y yo predicando, y yo predicando, y después escuché una voz por atrás, por la parte alta, cállate la boca, charlatán, me dijo, ya, yo me fui corriendo, me amilandé, no, volteé y mire, como no sabía quién era, si soy charlatán, nada te va a pasar, pero si soy siervo de Dios, la ira de Dios va a caer en tu casa, en esta tarde, y él vivía en el campo, se fue a la tarde a su casa, su casa, solamente ceniza, solamente ceniza, el adobe, la teja, las maderas, todo ceniza, lo único que encontró ahí, es un poco de ceniza, y ahí se acordó, y dijo, el predicador me dijo, y ese es un siervo de Dios, y se fue a la iglesia, se convirtió, ahora creo que es miembro, hoy habrá partido con el Señor, porque ya se va de treinta años, que me ven, esa es la palabra, di la palabra, yo no le hablé una cosa, mala a él, si soy siervo de Dios, nada te va a pasar, no, si soy charlatán, nada te va a pasar, porque soy charlatán, pero si soy siervo de Dios, la ira de Dios, te cae ahora, y le cayó la ira de Dios, y a su nombre, eso es el nombre de Dios, pelea la buena batalla, y los inconversos, se convierten, ya, ese hombre se convirtió, no sé si todavía será miembro, de vez en cuando, preguntaba, está aquí el que dijo, que yo era un charlatán, no tenga vergüenza, levanta tu mano, y ahí estaba, en el día que pasamos, ¿ya es su nombre? porque está allí, porque es miembro, aleluya, que vive, pero ahora no sé, si todavía estará, o si ya se habrá muerto, porque ya era persona de edad, hace treinta y un años, ese tiempo tendría unos cincuenta, esa persona, ¿ya es su nombre? yo no sé cuándo está, yo está el día, pero acá estamos, ahora subíla, en primer timoteo capítulo, tres versículo ocho, escúchelos, los como diáconos, el diácono es, el único que es probado, ya, porque para ser diácono, el pastor te ora, es como si estuviera ungiendo, un pastor, sino que no es pastor, sino diácono, ya, el pastor ora, para un pastor, cuando Dios, dice que le ore, a esa persona, que puede ser miembro, colaborador o diácono, si Dios te dice, ora para que sea pastor, el que conoce a Dios, va a orar, y Dios lo urge como pastor, pero el diácono, no lo nombra Dios, sino lo nombra el pastor, para que colabore, en la hora del Señor, ¿quién vive? aquí dice la palabra Dios, requisito de los diáconos, los diáconos, así mismo, deben de ser honestos, ¿está escuchándose? ¿qué más? sin doblez, no dados a mucho vino, aleluya, ¿quién vive? no dados a mucho, ¿qué quiere decir eso? que sí puede tomar un poco de vino, ya, pero sepa cómo va a tomarlo, sepa cómo puede tomar usted el vino, ya, yo también si quiero, me tomo un vaso de vino, pero no voy a escandalizar el evangelio, que vive, ya, aquí vamos a pasar la cena con vino, que vive, y acá dice que no tome mucho, mucho vino, ¿y a su nombre? ¿cuál dice que no tome mucho? poco, ¿si puede tomar o no? claro, aleluya, ¿y a su nombre? ¿qué más? no codicioso de ganarse de eso de estas, esto hay que tener cuidado, porque el día no te va a poner, el día no te va a poner, el día con lo que esté en la obra, tiene una ayuda pastoral, y eso es de parte de Dios, si el pastor se la cumple, al pie de la letra, y no le deja para mañana, lo que tiene que recibir hoy, porque la vez es que cuando alguien está trabajando, no le retengas, el sueldo para mañana o no, porque es pobre, y de eso vive, pues, eso dice la verdad, aquí hay hermanos que tienen ayuda pastoral, sobre todo los que están en la obra de Dios, tienen casa, agua, luz, ayuda pastoral, para que cuiden la casa y prediquen, que me ven, y con eso tiene que estar contento, le falta algo, debe de hablar con el pastor, ya, si usted le falta algo, hable con el pastor, si es que es un dirigente, que bueno, no le alcanza, le preguntaba a los dirigentes, si te alcanzo, te quieres algo más, no pastor, me sobra, me dice, así me dice, ahora lo que me ven, le sobra, porque no se le da tampoco, así como se le paga, el Estado paga a los obreros, no, no, se le da una ayuda pastoral, más o menos, y tiene casa, tiene agua, tiene luz, que me ven, ya, y a veces hasta carro tiene, él de Jaé tenía carro, él no necesitaba para ningún lugar, porque tenía carro, el vivo lo manejaba, que me ven, a su nombre, entonces cuando ya comienza a agarrar algo de las cosas de Dios, se vuelve igual que Judas, así es así, Judas era el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo, él es el que tenía las ofrendas, y él robaba de las ofrendas, dice la Biblia, porque era ladrón, ya es su nombre, y usted tenga cuidado con tocar cosas que no son, suyas, que son de la iglesia, por ejemplo, ese que agarra el celular para, para el porro, está pecando, está agarrando, un instrumento de Dios, para pecar, el que agarra ofrendas, está pecando, ya, está pecando, y el diablo te pone, no es que acá hay bastante plata, y que va a hacer Dios con tanta plata, o que va a hacer el pastor con tanta plata, aleluya, que envió así de segundo, aleluya, y a ver si yo me doy cuenta, lo que está pasando, pero no digo nada, yo no digo nada, yo me doy cuenta, del que anda sinceramente, y el que no anda sinceramente, y si yo no me doy cuenta, Dios lo muestra, ahí está el problema, pero yo no voy a decir, sabes que Dios me está mostrando, que tú estás agarrando dinero, pero nada, nada, que sea Dios, el que le diga, ¿quién vive? a su nombre, y entonces, es lo que dice la palabra de Dios, que dicen, no codicioso, de ganancias deshonestas, aleluya, que me ven, que guarden, el misterio de la fe, con limpia conciencia, y eso también, sean sometidos, a prueba primero, sean sometidos, a qué, a prueba, los únicos, que son, como se llama, como se llama, sometidos a prueba, son los diáconos, colaborador, pastor, pastor también, lo somete, Dios mío, lo somete a prueba, si pasa la prueba, así como Saúl, si adelante, no pasa la prueba, como Saúl, Dios lo desecha, pero está que, al pastor, Dios lo desecha, y lo desecha, para siempre, que vive, ahí está la diferencia, Saúl, pecó, lo desechó, de ser, rey, de Israel, pero la salvación, todavía la tenía, volvió a desobedecer, y con el mismo pecado, Dios lo desechó, ahí ya perdió su salvación, ahí está el problema, acá había uno, que se le nombró, como pastor, para que, apoye la obra de Dios, ya, y luego, de parte de Dios, me dice, que vaya a hacer cena en Lima, y que, le diga que, si quería que vaya a hacer, una visita a su casa, que levante la mano, los que pasaban cena, que tienen problemas, en su casa, y quieren que les haga una oración, en su casa, para que vaya, y así hizo, igual domingo, el pastor me ha dicho, que me quede hasta acá, hasta el, miércoles o jueves, para que si alguno, quiere que le vaya a visitar, a su casa, para su oración, vaya, levante la mano, cuantos quieren que vaya, a salir una oración, a su casa, levantaron, como cuatro, ya, ya le dio la edición, para tal día, para tal día, pero también estaba, mi, mi cuñada, que es miembro, es, hermana de mi esposa, y en ese hogar, se habían peleado, los hijos, la noche anterior, eran mundanos, si se habían, hay una fiesta, si habían agarrado a golpes, si estaban heridos, los dos, estaban en cama, y como escuchó, que el pastor, había dicho, que vayan a hacer una oración, a su casa, y cuidad, también levantó la mano, y después, este, el pastor, va a ir, levanta el teléfono, pastor, levanta, he dicho, que he hecho como usted me dijo, pero levantado la mano, cuatro, y entre esos cuatro, está su cuñada, puedo ir allí, pastor o no, oye, yo que te he dicho, que preguntes o que vayas, que vaya, entonces, anda nomás, pero porque tienes que, hacer la sección de personas, que sea mi cuñada, mi hermana, mi mamá, o mi papá, tú anda, a lo que se te ha dicho, porque te lo ha dicho Dios, no yo, que me ve, ¿no le llamé la atención a ella? ah ya pastor, entonces voy a ir, y había terminado el culto, y le había dicho, espere un ratito, voy a preguntarle al pastor, y mi cuñada, se quedó pensando, ahí por el espíritu, no, este no quiere ir, claro, no le había dicho, que había problema, nada, sino que, porque era mi cuñada, gente pobre, que no tenía, para recompensarle nada, no fue, espere un ratito, voy a ver si, el pastor me dice que vaya, yo lo reprendí, y le dije, anda, después va, le dice, espere un ratito, voy a sacarme mi saco, y vengo para irnos, comenzó el culto de la tarde, espere un ratito, terminó el culto, y no bajó, se terminó el culto de la tarde, y bajó, y dice, sabe que no puedo ir, porque no puedo ir, con una mujer, solos, que me ve, aleluya, que hipócrita, no, que hipócrita, sabe que no puedo ir con usted, porque yo no puedo ir juntos, con una mujer, aleluya, si se iba a ir en el ómnibus, uno se sentaba, uno se sentaba, uno se sentaba haciendo, y aparece un colaborador, y dice, este, pastor, le dice, yo lo acompaño, yo voy con usted, ahí cuando estaba hablando, porque para hablar, mi cuñada, si fue con un colaborador, el colaborador, no se preocupe, pastor, yo lo acompaño, no, dijo, no, porque ya es muy tarde, y no fue, y no fue, y en la noche, el señor me habló, y me dijo, que quede como está, como miembro nada más, que me ve, igualito que Saúl, igualito que Saúl, ya no era, rey de Israel, ya se cayó, pero tenía salvación todavía, esta persona, mientras no mire, todavía tiene salvación, porque la vida, dice, mejor es perro vivo, que el león muerto, ya su nombre, ya no puede decir, que se va a perder, porque todavía está vivo, ya, entonces, eso pasó, con un pastor, que Dios lo levantó, y el pastor, lo prueba Dios mismo, Saúl, no aguantó la prueba, desobedeció, y volvió a desobedecer, y ahí Dios lo desechó, para siempre, que me ve, acá el diácono también, es probado, como va a ser probado, mayormente con mujeres, y también va a ser probado, con dinero, ahora se que me ve, tenga cuidado, los que hacen la hora de Dios, haga bien la hora de Dios, tenga bastante cuidado, gloria al Señor, que me ve, pero pastor, que el obrero, es digno de su salario, así no se engaña el diablo, claro, el obrero, es digno de su salario, para eso tiene una ayuda pastoral, para eso tiene una ayuda pastoral, y tiene casa, tiene agua, tiene luz, y no tiene por qué, está haciendo cosas, que no convienen, y a su nombre, a su nombre, entonces el diácono, que tiene que ser, que guarda el misterio de la fe, con limpieza, y eso también, se han sometido, a prueba, primero, y entonces, se ejerza en el diácono, si son irreprensibles, ya, este diácono, que estaba en Jaén, fue sometido, a prueba, y se cayó, se cayó, gloria al Señor, se cayó, de tal manera, que, ya no se le puede levantar, nada, no fue irreprensible, no era Señor, aquí, yo más o menos, sospechaba, ya lo que estaba haciendo, yo sospechaba, porque dijo, que no le perdonó a su esposa, y su esposa, es una mujer, pues este, al menos, no es una, una mujer, este, cualquiera, esa persona, es una persona sabia, que cometió el delito, el adultero, sí, porque el otro, él lo vio al otro, hacer eso, y por despecho, lo hace, pero ella confiesa su pecado, y dice que sí, ha pecado, y yo le dije, perdónale, y sigue con, con ella, tenía cuatro hijos, hasta ahora, hasta los cuatro hijos, que me ven, imagínese, él tiene que perdonarle, no le perdona, tampoco Dios, le va a perdonar, pues, que dice la palabra de Dios, si no perdonáis, a tu prójimo, tampoco, vuestro Padre Celestial, que te ha ido haciendo, te va a perdonar a ti, es lo que ha pasado, que me ven, aleluya, y la, la mujer, bueno, prácticamente está, este, desechando un alma, él, tenía que tener misericordia, con su mujer, la mujer, estaba, dispuesta a arrepentirse, vivía una vida arreglada, de repente, ya no en ese mismo lugar, yo lo podía cambiar, a otro lugar, para que, para que, siga dirigiendo la obra, pero no, él dijo, no, yo me divorcio, pastor, le dije, ¿quieres divorciarte? si él, quiere divorciarse, yo le acepto, no le hice ningún problema, ni nada, y que, te voy a enjuiciar, y que mis hijos, nada, así simplemente, yo le acepto, ya todos, quedamos, te vas a divorciarse, y se despidió, y se despidió de él también, le dio la mano, le dijo, Dios te bendiga, con una palabra, no de amargura, sino una palabra suave, de una mujer, piadosa, que vive, a mí me dio miedo, cuando le dijo, Dios te bendiga, y ella sabía, que algo le iba a pasar, no le están perdonando, y la mujer, sí, le puso la otra mejilla, Dios te bendiga, le dijo, ahora Señor, y mire lo que está cosechando, gloria a Jesús, quien siembra para la carne, va a cosechar tormentas, ya su nombre, los diáconos, van a ser probados, tarde o temprano, pero va a llegar prueba, y mayormente, donde cae el diácono, o en el dinero, o en la mujer, ahora Señor, o el dinero, o la mujer, pues el diácono, tiene que ser cuidadoso, no permitir, que una hermana, se le acerque allí, a un metro, a conversar, a ver si quiere conversar, a ver ahí, póngase más allá, porque yo tengo que cuidar, mi integridad, las hermanas, a ver si acercan, se acercan, no, no se acerque, que me vean, cuide, cuide al hermano, al hombre de Dios, cuídelo, hable, hable, a unos tres, cuatro metros, que me vean, para que, para que no dar mal testimonio, y tampoco no lo tienten, porque el diácono, es diácono, y a su nombre, a su nombre, once, las mujeres, así mismo, sean honestas, no calumniadoras, ya, las mujeres, de los diácono, la esposa, debe de ser, honesta, no calumniadoras, sino, sobrias, fieles, en todo, los diácono, sean maridos, de una sola mujer, y que gobiernen bien, sus hijos, y sus casas, porque los que ejercen bien, el diácono, ganan para sí, un grado honroso, y mucha confianza, en la fe, que es en Cristo Jesús, también, el que ejerce bien, el diácono, gana un grado honroso, el diácono, tiene que ser, sobrio, pudiente, tener dominio propio, ya, ahora Señor, y tener autoridad, gloria a Jesús, pero para él, tiene que dar buen testimonio, si no da buen testimonio, ¿qué autoridad va a hacer? Viene una ramera, te tumbó, quien vive, a su nombre, gloria al Señor, entonces, esperamos, que los diácono, pues, sean prudentes, haga lo que la Biblia dice, siempre lea lo que dice la Biblia, ya lo sabe, pero vuelva a repetir, vuelva a repetir, para que se le vaya quedando, se le vaya quedando, y a su nombre, muchas otras cosas, quisiera hablar, pero por el momento, yendo, vamos ahora, a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, adelante, la senda del Señor Jesús, gloria al Señor, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya, ya encontró, vamos a leer, porque yo recibí al Señor Jesús, lo que también, os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomar, comer, este es mi cuerpo, que por vosotros, es partido, hacer esto, en memoria de mí, así mismo, también, así mismo, tomó, también, la copa, después de haber, cenado, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto, todas las veces, que la vivieras, en memoria de mí, así pues, todas las veces, que comieras este pan, y vivieras esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que él, venga, tomando la cena, indignamente, de manera, que cualquiera, que comiera este pan, o viviera esta copa, del Señor, indignamente, será culpable, del cuerpo, y de la sangre, del Señor, por tanto, pruébese, cada uno, a sí mismo, y coma, así del pan, y beba de la copa, porque el que come, y bebe indignamente, sí, de la sangre del Señor, juicio, come, y bebe para sí, por lo cual, hay muchos enfermos, y debilitados, entre vosotros, y muchos duermen, así pues, nos, si pues, nos exasemásemos, a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas, siendo juzgados, somos castigados, por el Señor, para que, no seamos condenados, con el mundo, así que, hermanos míos, cuando reúnais a comer, esperados unos a otros, si alguno, tuviera hambre, come en su casa, para que no, os reunáis, para juicio, las demás cosas, las pondré, en orden, cuando yo fuere, palabra de Dios, amén, eso hacemos acá, lo hace yo, es lo que hacemos, damos gracias, por el pan, Dios lo bendice, ese pan, ya no es pan, sino es, el cuerpo de Jesús, y lo comemos, todos juntos, primero, el pastor, con los pastores, partimos el pan, los diáconos, lo reparten por ahí, por sus asientos, el que recibe el pan, no se lo come inmediatamente, sino espera, hasta que todos, tengan, el cuerpo del Señor Jesús, cuando ya todos, tienen, el pastor, da la orden, de comer la cena, y comemos, todos juntos, como dice la palabra de Dios, esperaos unos, a otros, todos juntos pasamos, somos unánimes, somos un solo pueblo del Señor, que a mí me ven, gloria al Señor, y la copa igualita, ya, la copa igualita, se ora, se da grasa a Dios, para que Dios la bendiga, ese vino, ya no es vino, sino viene a ser la sangre, del Señor Jesús, lo servimos, los diáconos, pasa por los asientos, gloria al Señor, y le va a mirar, si tiene su carnet de miembro, para que participe, porque los miembros, tenemos un carnet, electrónico, ya su nombre, aleluya, si no tiene, y va a pasar cena, porque es miembro, simplemente va a pasar, adelante, los hermanos, las hermanas también, que por allá, se la pasan, gloria al Señor, y va a pasar su cena, amén, y el que come, el cuerpo de Cristo, el Señor dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida, eterna, y yo lo voy a resucitar, en el día postero, San Juan, capítulo 6, versículo, aleluya, el versículo 54, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, en el día postero, gloria al Señor, que me ve, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera, bebida, el que come mi carne, aleluya, aleluya, gloria al Señor, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco, en el versículo 56, el que come mi carne, y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco, en, aleluya, eso es lo que, come la cena, Señor, ahora lo come mal, se puede morir, pero se va a la vida eterna, pero no queremos, que se muera todavía, porque me ve, queremos que predique, el Evangelio, que dé testimonio, de que Dios anda, Dios perdona, Dios bendice, y Dios está en la iglesia, pentecostal a cosecha, con los predicadores, que son verdaderos discípulos, del Señor Jesús, y a su nombre, a su nombre, el que come mi carne, me ve en mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco en él, eso es lo que Cristo, va a venir a llevar, el que está permaneciendo, en el Señor Jesucristo, por eso hay que, no hay que descuidarse, de la cena, ahora Señor, a ver San Juan 14, para confirmar, lo que estoy diciendo, ahora Señor, también lo que dice, 25, eso mismo es, o el 23, que leímos en el ancho, aquí 14, ahora Señor, versículo 3, y si me fuere, y os preparar en lugar, vendré otra vez, y os tomaré, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, tomará, ¿qué dice? a mí mismo, por eso que el incrédulo, no puede, no puede entender esa palabra, porque es incrédulo, esta palabra, es para un creyente verdadero, para un verdadero discípulo, de Cristo, y el verdadero discípulo, de Cristo, guarda la palabra de Dios, la lee, y la hace, ahora Señor, que me vean, en esto conoceréis, que soy verdadero, a mis discípulos, y guardéis mi, palabra, el que pasa a ser, está guardando, la palabra de Dios, y está con Jesucristo, Jesucristo viene, y lo va a arrebatar, como dice acá, ¿a qué está diciendo? Gloria al Señor, aleluya, y él, y si me fuere, y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, estéis, salimos del mundo, y nos vamos, al Señor Jesucristo, a la patria celestial, y a su nombre, aleluya, es lo que dice la palabra de Dios, por eso que Jesús va a venir, el que está pasando cena, que no pasa cena, tenga cuidado, ya, salvo que hay un motivo grave, con la cena que pasó, con esa se salva, pues ya pasó cena, el problema está que usted se queda, deja de pasar cena, sin tener ningún motivo, y algunos hacen eso, pastor hace seis meses, que no pasó cena, pastor hace dos años, que no pasó cena, ¿por qué? porque se enfrió, y se fue, y no vino más, ya su nombre, algunos no pasan cena, porque viven muy lejos, pero han creído en Jesucristo, y a venir se han bautizado, pero viven muy lejos, ahí pues alguna excusa puede tener, porque está lejos, hoy día vino uno, pastor seis meses, en el pasado cena, ¿de dónde vino usted? Vengo de Trujillo, para adentro, y por qué no venía a pasar cena, pastor, porque no ha tenido papasaje, ahora señor, entonces le he dicho, que hoy día pase su cena, ese puede tener alguna excusa, pero que estamos acá, cerquita, ahora señor, entonces no tiene excusa, usted por qué no puede pasar cena, ya su nombre, hay que pasar la cena, del señor Jesucristo, para estar, esperando al señor, conforme la palabra de Dios, e irnos con el señor, porque ese es, ese es lo que tenemos, de irnos con el señor, Jesucristo, para eso estamos acá, ayunando, orando, leyendo la palabra de Dios, congregándonos, cumpliendo con sus tiempos, hace sus ofrendas, y usted mismo, tiene experiencia con Dios, cuando usted hace un voto, Dios le responde, usted trae, ahora señor, porque Dios le ha respondido, que me vean, con sus frutos, se conoce, el árbol, el buen árbol, da buenos frutos, es un árbol bueno, es o no, y es árbol, porque el señor dice, el día, como dice, la cosecha, será arrebatada, en el día de la angustia, el día que las plantas, las harás crecer, que va a plantar plantas, o sea, nos considera, como árboles plantados, ya, Isaías 61, ahí habla de árboles, y eso somos nosotros, esos árboles, somos nosotros, y para que Dios, siembra un árbol, para que dé frutos, o no, claro, no da frutos, se dice, córtalo, ese está haciendo sombra, córtalo, aleluya, quien vive, y ya le dice, no señor, déjame un año más, lo voy a bondar, lo voy a regar, lo voy a cuidar, si en un año, no da fruto, ya pues, lo corto, que vive, pero a veces, no se puede interceder, así, Dios iba a cortar, al pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, por el pecado, le dijo a Moisés, voy a raer este pueblo, y Moisés, oró, para que no, oró, oró, y le fue mal, le fue mal, hay pecado, que no se debe llorar, dice la Biblia, si Dios dijo, si Dios dijo, a este pueblo de Israel, la palabra de Dios, hay que respetarla, hay que respetarla, Moisés, quiso ser más bueno que Dios, y nosotros no podemos ser más buenos que Dios, que vive, si Dios dice algo, no hay por qué, este, decirle, por qué vas a hacer eso, nada, no hay que responderle, porque Dios sabe lo que hace, lo voy a raer, él dijo, no, y Dios le dijo, yo te voy a dar otro pueblo mejor que este, ya Dios sabía cómo le iba a dar el pueblo, pero dijo, no, qué va a decir, las naciones que tú sacaste al pueblo de Egipto, y como no lo pudiste llevar, lo mataste, entonces Dios le escuchó a Moisés, y no hizo lo que iba a hacer, y ese pueblo fue el que le metió en ojo a Moisés, lo hizo dejar, por falta de agua, Dios le había dicho, toca la roca, va a salir agua, y como los otros estaban que le gritaban, que para qué nos ha sacado, que estábamos bien en Egipto, que no había sepulcros en Egipto, para que moramos ahí, para eso nos ha sacado, para morirnos de agua, de cera, y cuando llega Moisés a la roca, le golpea, ¿por qué? porque había tenido enojo, y le golpea, y por golpear la roca, no entró a la tierra prometida, murió, antes de entrar, que a mí me vean, Dios no hace acepción de personas, por si acaso, tenga cuidado, cuando usted diga, yo hago esto, hago esto, yo está contento, tenga cuidado con eso, algunos dicen así, pues, yo hago esto, yo estoy haciendo esto, y después el Señor te sale votando, que me vean, aleluya, hay que tener bastante cuidado, lo que hacemos es, porque Dios lo hace en nosotros, nosotros no hacemos nada, que no venga de Dios, que me vean, entonces eso le pasó a Moisés, el pueblo, porque él abogó, le pagó mal, le gritó, le vituperó, hasta lo querían apeliar, y llegó al agua, donde Dios le había dicho, vas a tocar la roca, y va a salir agua, para que tome el pueblo de Israel, y él llega con la vara, la golpea, con enojo, usted no haga nada con enojo, cuando corrija a sus hijos, no lo haga con enojo, no lo haga con enojo, para que el diyo cambie, usted lo hace con enojo, el diyo no cambia, se pone más rebelde, que me vean, porque en el enojo, no obra la justicia de Dios, deje que Dios obre, ya, para eso usted corrija, y sin enojarse, no se enoje, que me vean, y cuando se enoja, levanta la mano, a ver, se enoja, así, ay mamacita, aleluya, que me vean, oye, tanto no crean, tanto se enojan, porque se enojan, no se enojen, para que no se enojen, por ahí pida alguien, pisa mi, mi, mi callo, dígale, aleluya, a ver como he nombrado el pastor, el pastor dijo, ahora si le voy a pisar el, el callo, los dedos, y me pisó, yo tranquilito, mansito, que me vean, aleluya, eso tiene que morir en la carne, si te dan acá, ponle la otra, que me vean, con mansedumbre, ahora Dios, el que te hace eso, Dios le va a dar su pago, pronto, o después, pero le va a dar su pago, ya su nombre, y nosotros quedamos, como bien aventurados, el enojo reposa en el seno de los necios, dice la vida, ya, no te enojes en tu espíritu, porque el enojo reposa en el seno de los necios, oiga, por este necio, cuando calla, puede ser contado con los sabios, ahora se llama, el necio, cuando calla, puede ser contado con los sabios, porque se queda calladito, pues, le reprende, calladito, tranquilo, y a su nombre, a su nombre, pero hay de esos que no se callan, que contesta, y pone excusas, y de que no se que, y que la serpiente me engañó, y que la mujer que tu me diste me engañó, eso es de esos que no callan, por eso que a Adán y a Eva le vino más juicio, de lo que Dios le había anunciado, porque, porque hay de esos que no callaron, hay que callar, quedarse calladito, pero, necio, pero se quedaba calladito, y después preguntaba para corregirse, pero lo preguntaba solo, que a mí ven, porque ya, públicamente ya los había exhortado, generación, increíble y perversa, hasta cuando voy a soportar, eso lo dijo delante de todos, entonces, pero calladito, boca cerrada, después le pregunté en la casa, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio, ese niño, ese muchacho, que me vean? Y el Señor Jesús le explicó, porque no podían, porque este género con nada puede salir, sino con ayunos y con, oraciones, a su nombre, el 24 de, de diciembre, voy a ver, vigilia acá, amén, para, para, orar, y haga sus ayunos, sobre todo, los miércoles, viernes y domingos, hay hermanos, que ayunan un mes, siete días, aunque no, se ordena el ayuno, pero ordena, y está bien eso, eso está bien, ahora Señor, y hay que orar, y leer la Biblia, y predicar a otros, predique, la oración que me vean, predique, de testimonio, de lo que Dios hace, hable de Cristo Jesús, y a su nombre, a su nombre, yo me diría, que armado, que armado, vamos a poner el pie, vamos a, gracias a Dios, en mi soledad, Señor, te busqué, en mi soledad, Señor, te llamé, pero mi Jesús, su mano, me dio, pero mi Jesús, su mano, me extendió, amén, oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias a Dios, por tu palabra, Dios mío, que tu palabra, no regrese vacía, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salva de esta salva, Señor, salva a los oyentes, la radio también, que está escuchando, la voz de salvación, en Lima, también te pido, por Lima, aleluya, te pido, por cadena radiovisión, en los 780, la amplitud molada, en radio moderna, 930, la amplitud molada, oro para eterno, por sus propietarios, oro por sus trabajadores, de radio moderna, oro por todos, Señor, los que apoyan, a tu obra, Señor, la iglesia, apente, con toda la cosecha, y la cadena radiovisión, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, en el nombre de Jesús, amén, bajen sus manos, puede ser una oración, de reconciliación, y si alguien viene, primera vez, también reconcílese, con Dios, por primera vez, y se reconcilia, y sigo usted adelante, gloria al Señor, aleluya, y ojalá, de aquí a unos 30 años, esté con el Pastor Córdoba, haciendo obra de Dios, aquí ya no llegamos, a 30 años, porque la bendición del Señor, está cerca, amén, yo no creo, que lleguemos a 30 años, aleluya, a 30 años, ya no llegamos, con esta maldad que hay, ya no llegamos, si llegamos al 25, por ahí, más o menos, pero este 24, va a traer muchas sorpresas, gloria al Señor, el 24, va a traer muchas sorpresas, mundiales, gloria a Jesús, ahora hay una sorpresa, que no sale todavía, en las noticias, lo toma así, como si no fuera nada, porque saben, que es cumplimiento, de la Bíblica, que el río Nilo, se ha convertido, en sangre, posiblemente, ahorita, ya no está en sangre, si no se convirtió, para dar, una señal, el río Nilo, se ha convertido, en sangre, no sé, qué tiempo, ahora está en sangre, pero las noticias, no salen, esa noticia, debe de salir, pero el diablo, es diablo, porque cree que, el diablo, tiene su poder, a la humanidad, sobre todo, los que hacen noticias, los tienen su poder, esta noticia, no nos conviene, vamos a poner, esa noticia, que le robó, por ahí, que mató a la de allá, y esa noticia, las propagan, y por eso, hay más y más, ladrones, y más asaltantes, porque es la noticia, del día, pero la noticia, de que el río Nilo, se convirtió, esa no sale, salen, algunos medios, de comunicación, raros, son los que salen, que viva, vamos, levanta su mano, para Dios, reconcílese con Dios, día conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, te damos gracias, en el nombre, del Señor Jesús, Señor Jesucristo, yo te confieso, con mis labios, que tú eres el Señor, y creo, en mi corazón, que Dios Padre, te ha levantado, de los muertos, Señor Jesús, perdóname, todos mis pecados, que he cometido, delante de tu presencia, lávame, con tu sangre, que derramaste, en la cruz del Calvario, Aleluya, Aleluya, que mi nombre, quede escrito, en el libro de la vida, mi vestimiento, este blanco, y resplandeciente, para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, Raspit Santo, amén, aplauso para el Señor Jesús, Aleluya, alávale, alávale, una multitud, oyentes, eligencia, pente, gustará cosecha, 100 metros de largo, tiene esta iglesia, oyentes, y 40 de ancho, imagínese usted, está llenecita, llenecita, gloria a Señor, tome asiento, gracias, Gracias.